Bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidecita Yala. Para el proyecto del día de hoy vamos a emplear cartón, una caja de producto y fomi. También voy a utilizar una base que tengo. Pego la base al cartón y corto el exceso. Luego voy a pegar en una de las caras de la base, fomi color blanco. Para separar las pestañas voy a cortar cuadrados en las esquinas y pego las pestañas a la base. Voy a difuminar la pieza con pintura acrílica café y el trapito de algodón. Voy a hacer divisiones en la base con un pincel angular y la pintura café. Tal como lo vemos en el video. Ahora vamos a pegar fomi en la otra cara de la base. Vamos a pegar fomi color café, pero estos colores de fomi son opcionales. Cortamos el exceso y decoramos los bordes. Ya tenemos lista la base. Ahora vamos a tomar la caja y vamos a cortar las pestañas. La pestaña más grande la vamos a pegar en la base de la caja. Pegamos cartón a la base. Y si deseamos podemos reforzar con cinta de enmascarar. Tomamos la medida de la parte interna, el alto y el contorno. Marcamos esta medida en fomi color azul. Enrollamos el fomi. Aplicamos silicona en uno de los bordes. Lo colocamos dentro de la caja. Acomodamos y empezamos a pegar. Es muy importante pegar el fomi muy bien en las esquinas de la caja. Ahora doblamos hacia afuera el fomi que sobresale en la parte superior y pegamos a la caja. Marcamos la base y cortamos. Con este fomi vamos a forrar la base de la parte interna. Así que lo colocamos dentro de la caja. Acomodamos y pegamos. Y pegamos. Pegamos el fomi a la base y vamos a dejar pestañas aproximadamente de un centímetro. Para separar las pestañas vamos a cortar cuadrados en las esquinas y pegamos el fomi a la caja. Tomamos la medida de la parte externa, el alto y el contorno. Esta medida también la vamos a marcar en fomi azul y cortamos. Realizamos decoración de bordes en un solo borde. Difuminamos con pintura café. Con el pincel angular y la pintura café le vamos a realizar líneas. Pero estas líneas deben ir difuminadas. Para esto vamos a humedecer el pincel, descargamos el agua, impregnamos de pintura y lo pasamos en el fomi. Y repetimos varias veces hasta que la línea nos quede difuminada. A cada cuadro le vamos a aplicar la técnica mezclilla. Para esto vamos a impregnar el pincel abanico de pintura café y vamos a realizar un rayado de forma vertical y de forma horizontal. Ya seca la pintura, vamos a pegar el fomi a la caja. Yo voy a pegar nuevamente fomi a la base, pero este paso es opcional. Corto el exceso de fomi y realizo decoración de bordes. En fomi azul corto una tira que tenga la medida del contorno de la caja y un ancho aproximado de un centímetro. Realizo decoración de bordes en forma de ondas y difumino con pintura café. Pego la tira a la parte inferior de la caja. Pego la caja a la base. Debo hacer presión de la caja contra la base hasta que seque completamente la silicona. Voy a cortar cuatro círculos en fomi color amarillo con un diámetro de 8 centímetros. Con estos círculos voy a realizar rositas, así que hago un piquetico de uno de los círculos y corto en contorno. Luego nuevamente corto en contorno, pero realizando decoración de bordes en forma de ondas. Aplico silicona en una de las puntas y comienzo a enrollar. Voy aplicando silicona y voy enrollando. De esta manera voy a formar la rosita. Ya listas las rositas, ahora vamos a cortar un moño y lo vamos a difuminar con pintura roja. El moño también lo vamos a cortar en fomi color amarillo, pero recuerden que los colores son opcionales. Para formar el moño vamos a pegar las puntas en el centro y luego pegamos el moño a la otra parte. En el centro del moño vamos a pegar una rosita. Pegamos el moño en el frente de la caja. En el fomi azul vamos a cortar una figura que tenga la forma de un triángulo. Lo difuminamos con pintura café. Lo pegamos en la parte superior de la base. Y sobre este vamos a pegar las otras tres rositas. Decoramos con pequeños puntos blancos. De esta manera me queda listo, decorado y terminado este bello organizador de pared. Utilizando materiales reciclables y fomi. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas bendiciones chicos y abrazo. Chao, chao.